¿Cómo se puede vivir en el futuro? ¿Cómo se puede vivir en el futuro? Para llegar al año 2020 y tener en España 20 millones de personas trabajando. Eso es muy importante, no solo por el hecho de que haya 2 millones de españoles más trabajando, sino porque esos españoles al trabajar van a pagar sus impuestos, van a cotizar a la seguridad social, con lo cual podremos cuidar mejor las pensiones, podremos mejorarlas, podremos gastar más dinero en mejorar los servicios públicos, en infraestructuras, en ciencia, en investigación. Yo creo que se puede hacer porque entre los años 2014 y 2015 en España se ha creado más de un millón de puestos de trabajo. Se trata de mantener ese ritmo, 500.000, al año durante los próximos cuatro años. Ese tiene que ser el gran objetivo de la legislatura, porque de eso depende todo lo demás. Política seria significa lo primero que tiene que tener un gobernante en la cabeza es los objetivos, las prioridades. Un gobernante y en general en cualquier faceta de la vida. Todo el mundo en su familia tiene sus prioridades. Hay muchas cosas importantes, pero hay unas que lo son más que otras. Yo en esta legislatura que acaba de terminar tenía una prioridad, que era evitar el rescate de España, porque si no hubiéramos estado como Grecia y nos hubieran obligado a bajar las pensiones, nos hubieran obligado a subir los impuestos, nos hubieran obligado a tomar decisiones muy duras. Bueno, por suerte, aunque con muchos sacrificios, pues hemos logrado evitarlo. El objetivo está claro. Mantener la misma política económica, porque ha funcionado. Pero las políticas hay que mantenerlas. Y hacer políticas serias es hacer las que hay que hacer. Y no hacer demagogia, ni gobernar para quedar bien, ni para ser el más simpático. Para eso se dedica uno a otra cosa. Para gobernar hay que tener en cuenta siempre el interés general, lo que obliga. Porque eso es gobernar en ocasiones, a tomar decisiones que a mucha gente no le gustan. Bueno, entonces soy una persona seria, porque a lo largo de mi vida he intentado hacer las cosas bien. ¿Qué quiere que le diga? Me he equivocado muchísimas veces. No soy tan listo como para no equivocarme. Pero siempre he intentado cumplir en mi trabajo, hacer las cosas bien. Y sobre todo tratar a los demás como me gustaría que los demás me trataran a mí. Cosa que no siempre he conseguido, dicho sea de paso. Ser serio no significa no sonreír, no divertirse, no darse una vuelta o no hacer las cosas que le gustan hacer a prácticamente todo el mundo. Ser serio significa cumplir en tu vida, cumplir con tu familia, respetarlos, quererlos, cuidar a tus amigos, no hacer a los demás lo que no quieren que los demás te hagan a ti, en el trabajo hacer las cosas bien. Así nos sería mejor y además todos nos sentiríamos mucho mejor también. Amén.